Tras el interrogatorio fallido a Quintero, Durán sospecha que Vega puede pasar información al empresario. Tras el interrogatorio fallido a Quintero, Durán sospecha que Vega puede pasar información al empresario. Espe se entera de que Sheila sale con Darío. Yolanda le dice a Gaby que no quiere tener más citas, y él no se lo toma bien. La convivencia entre Néstor y María va sobre ruedas. La convivencia entre Néstor y María va sobre ruedas. La convivencia entre Néstor y María. La convivencia entre Néstor y María.